¿Y ahora quién? El balón va a botar peligrosamente, ahí está el Atlas, atención, va a venir el primero, y ¡goool! ¡Gol del Atlas! Lo hizo, apenas estábamos calentando la garganta, un descuido ahí del portero y su defensa, ni tardo ni perecer, solo le madrugaron ahí el primero, y ¿qué crees? Y controló la situación, allá viene el Atlas con el disparo, ¡no, no, no, no! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! Lo hizo el número 7, 2 a 0, fue Juan Albizar. Un saludo muy especial al Deportivo Uruapan, que se quedaron a un paso de la gran final. ¡Zapatazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! Lo hizo Juan Albizar una vez más, de tiro libre, y apenas estábamos hablando de él, el número 7, Juan Albizar. ¿Y qué creen? ¡Apa! Ya cayó el gol, el número 3 del Atlas. 3 a 0, se puso el asuntito. Para la cascarita allá con ustedes, ¿no? Sí, cómo no. Un saludo a todos los cascareros de la Winset. Allá viene, allá viene Juan, con la zurda, el disparo de Juan. ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlas! Lo hizo Juan Albizar. Es el hat-trick para Juanito. Juan Albizar. ¿Y qué creen? ¡Apa! Ya cayó el gol, el tercero de Juanito Albizar, el cuarto del Atlas. Una tarde soñada para este joven delatero que hay que ponerle mucha atención.